Bueno, es un gusto estar acá recorriendo la Ruta 7 con ustedes y es cierto, es cierto que este tipo de trabajo siempre genera molestia, pero son imprescindibles. Hoy tenemos una ruta que tiene otro ancho, que tiene otra comodidad, que tiene otro pavimento y que además tiene una base que se construyó justamente a partir de esa tosca y de esa piedra que hubo que compactar en estos meses y que tanto molestó a los vecinos, que nos permite de acá en adelante saber que podemos tener dificultades en la carpeta de rodamiento, pero que cambiando y reparando esa carpeta tenemos una ruta con base para el transporte de hoy, para el número de camiones que hay hoy, para la carga que llevan esos camiones y que todos aspiramos que siga creciendo porque así crece también el país. ¿Cuáles son los tramos que se recuperaron? Bueno, ahora venimos desde Montevideo y ustedes habrán visto que hay algunos tramos ya recuperados desde hace algún tiempo atrás, aunque se estaba terminando un lugar donde se estaba sacando, saliendo de canelones, se estaban sacando árboles y hay un par de ensanches de puentes nuevos que se van a terminar de hacer la carpeta ahí. Pero después, estos últimos tramos que hemos estado recorriendo, son tres tramos que en total reúnen unos 80 kilómetros y que fue realizado uno por Tracovidad, otro por la empresa Meriter, otro por la empresa Collier y prácticamente viene desde Berrondo hasta acá, Valle de Gordoñez. Y bueno, esto ya lo estamos habilitando, lo estamos dando por terminado, pero lo interesante es que estas mismas empresas se repiten de Valle de Gordoñez hacia el norte y ya están trabajando y en algunos casos bastante avanzados en otros tramos que pasan por Santa Clara, por Tupadmae y que van a pasar por Cerro Chata, que van a alcanzar Cerro de las Cuentes y se van a encontrar con la obra que hace algunos días atrás inauguramos, que fue el puente en Fraile Muerto y el tramo de Ruchata entre Fraile Muerto y la Ruta 26. ¿Cuánto se invirtió para esta habilitación? Bueno, la verdad es que estos tramos son más o menos unos 500, 500 y algo millones de pesos, estos tres tramos. Si usted me apura, no le voy a poder hacer la cuenta porque a eso todos estos tramos que le mencioné también tienen su propio costo. Pero estos tres tramos, hechos por Collier, Trancoviat y por Meliter, son unos 500, 500 y algo millones de pesos. Víctor, en la última oportunidad que estuvo por Valle de Gordoñez, recuerda que hizo una inspección de la rotonda, también hubo una caminata por las calles del pueblo y en la Casa de la Cultura se hicieron algún par de peticiones como, por ejemplo, la iluminación de la rotonda, la cual está bastante avanzada. ¿Tiene alguna información de cuándo eso ya va a estar, digamos, ya conectada? Porque en definitiva la empresa ha trabajado velozmente en estas últimas semanas. El primer compromiso que ahí se estableció, y recuerdo que se anotó en un pizarrón, creo que era lo que estaba en la espalda, era este, este que estamos cumpliendo hoy. Que era llegar con la ruta recuperada desde Montevideo. Eso era el compromiso. Después, desde luego, se hablaron de varias cosas, algunas que están en marcha. Por ejemplo, la instalación eléctrica en algún tramo está avanzada, y creo que lo que falta es terminar la conexión que tiene UTE a su cargo. Pero no es toda, pero no es toda la, el, las aspiraciones de alumbrado que tienen los vecinos. Que legítimamente siempre necesitan y está bien más, pero que nosotros tenemos que ir dando paso a paso administrando los recursos disponibles en todo el país. Pero creo que, creo que un poco, bueno, eso, el puente peatonal es una necesidad, que en la medida que se le encuentre una formulación, yo creo que tendría que hacerse. Pero, pero la, la vida no termina hoy. Es un paso importante, estamos muy contentos por el paso dado, pero ustedes saben que se está aproximando el momento donde también se trabaje por, en la ruta 14, en ese tramo, que hoy prácticamente no existe, que es un camino departamental, y que nosotros también aspiramos, y ya están los proyectos adjudicados, y el proceso bastante avanzado, y esperamos que antes del fin de año pueda comenzar la obra, para cerrar el trayecto de la ruta 14, desde Mercedes, pasando por Sarandilgy, hasta Rocha. Y eso sería, eso sería una obra que le daría un dinamismo a todo ese cruce, que no solo va a tonificar Valle de Ordóñez, sino que va a rescatar Nico Pérez. ¿Y cuándo comenzarías ahora? Bueno, ahora el llamado ya se hizo, el proyecto ya se adjudicó, sabemos que el consorcio es un consorcio integrado por la empresa Ramón Álvarez de Uruguay, y Aldesa de España, están esas empresas haciendo el cierre del financiamiento de la obra, sabemos que está avanzado ese financiamiento, y aspiramos que una vez que se confirme el financiamiento, se firmen los contratos y comience la obra, está muy avanzado. ¿Una idea del monto de la obra? Bueno, esa es una obra muy importante, esa es una obra muy importante, de millones de dólares, porque en algunos tramos, bueno, ustedes recién mencionaban el cruce por la ruta 7, y prácticamente hacer la ruta de nuevo, y va a ser una ruta también, una ruta con un ancho y con un pavimento preparado para la carga, porque creemos que se va a transformar esa ruta que hoy no pasa a nadie, va a ser preferida por muchos transportes, y por muchos ciudadanos con sus vehículos particulares, y por muchos camiones de carga, para recorrer de este abuelo del país. ¿Se va a hacer a través de la participación público-privado? Es un proyecto PPP. Sí, con lo cual el ministro en algunos casos ha renegado un poco, para decir lo que digo yo. Y he renegado con razón, fíjese que empezamos el primer día, que llegué el primero de marzo con esto, y tengo funcionando dos, que ya están en obra, pero nuestra aspiración era hacer entre 7 y 8, y tenemos ahora dos que van a empezar pronto, y todavía algunos en trámite, como recién le acabo de explicar. Sí, incluso. Y claro, 5 años, me dicen, en otros lados demoran más. Bueno, está bien, pero la verdad que si me hubiera quedado esperando que se terminara la PPP, nada de esto hubiera existido. Claro, no es muy ágil. Lo que pasa es que buscamos, aparte de esas PPPs que finalmente llegan y que van a hacer una contribución muy importante a la vialidad del país, se trabajó mucho con la Corporación Vial del Uruguay, y se fortaleció mucho un sistema de financiamiento, donde con la recaudación de los peajes y con algunas partidas de subsidio, la Corporación Vial del Uruguay logró financiamiento que nos permitió llevar adelante los 2.000 y pico de millones que habíamos anunciado. Muy bien, bueno, Ministro, muy amable y muchas gracias, felicitaciones por todos estos trabajos que se han llevado adelante en nombre de los pobladores de esta zona. Recién hablábamos de que esto son obras del país, son obras de todos los uruguayos. Y bueno, usted me felicita y yo le agradezco y lo felicito a usted y felicito a los vecinos porque entre todos, con este nivel de inversión y este nivel de esfuerzo, vamos avanzando y eso es lo que necesita el país, seguir avanzando. Bien, Ministro, lo esperamos por allí, por Valle, se cambió para acá, a mitad de camino en este tramo de Collier. Bueno, me pararon ustedes, que son los que organizan esto. ¿Ustedes quieren que me dé una vueltita por Valle? No, después cuando inauguremos la luz, capaz. No, pero paso, además paso habitualmente, porque ahora por las 7, ahora se puede ir a Melo con las 7. Bueno, muchas gracias.